hola qué tal un abrazo para todos buenos días buenas tardes buenas noches un abrazo a los que siempre han estado ahí en el sello de poncho gracias a los que le dan compartir a los que se siguen uniendo la familia al sello de poncho en tick tock en facebook hemos crecido de a poco en x y por supuesto por acá por el sello de poncho en youtube seguimos creciendo ya pasamos de 4000 muchas gracias a los que se van uniendo bueno hoy quería charlar un poco con ustedes los quiero leer opiniones a favor en contra manito arriba manito abajo también bienvenidos desde hoy nos metemos en modo selección dios mediante estaremos el próximo lunes desde lima acompañando a la selección colombia como lo hicimos a lo largo de toda la copa américa vamos a estar en lima toda la semana para ver el partido en el estadio nacional de lima el próximo viernes el sábado estaremos viajando vía bogotá para barranquilla para tratar de estar frente a argentina el próximo 10 de septiembre en el estadio metropolita bueno salió la convocatoria hay seis novedades 20 estuvieron en copa américa seis novedades que voy a hacer la aclaración las novedades tienen sus méritos hoy en día ocupar un puesto en la selección colombia cada vez es más difícil porque tenemos jugadores con meritocracia para estar en los 26 y competir con las con la camiseta la selección colombia frente a cualquier rival tenemos muchos jugadores en muy alto nivel más allá que apenas está comenzando la la curva de competencia en los torneos de europa y pues si han bajado seis y se han subido seis para mí cuatro por necesidad y dos donde en mi opinión por eso los quiero leer no sé por qué se bajaron porque vienen de ser parte de la de la copa américa y en este último mes tienen números excelentes para estar en los 26 que van a representar a colombianes en esta doble fecha de eliminatorias para enfrentar a perú y argentina se bajó david ospina lesionado se bajó machado que no se pudo recuperar para mí de la lesión que sufrió hace poco y cuando compitió en copa américa no le fue bien solamente compitió 45 minutos davinson sánchez que no ha podido competir y recuperarse de lesión mateos uribe que no ha podido tener continuidad apenas ha jugado dos partidos menos de 40 minutos en los últimos partidos con su equipo el alzat de la liga de arabia así que viene sin competencia cuál fue el otro se bajó carrascal que es uno de los dos que yo les digo que que podría tener mérito para estar en selección colombia ha jugado cuatro partidos en el último mes y para mí el que yo no sé qué más tiene que hacer miguel ángel borja se bajó también pero ya vamos a entrar en discusiones voy a dar mi 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 soporte mis razones de por qué yo creo miguel ángel borja no sé qué tiene que hacer para tener dos convocatorias seguidas en este proceso de néstor lorenzo se subió mier que viene haciendo muchos méritos para estar en selección colombia para mí debió estar en copa américa incluso en méxico lo dan como el mejor arquero por encima del hoy titular de selección colombia camilo vargas se sube cabal acaba de ser contratado por la juventus viene compitiendo y ha hecho todo el proceso para estar en la selección colombia mayores gerson mosquera que se le cerró la puerta último momento para estar en copa américa fue uno de los dos que se bajó se sube borja que también estaba haciendo fila hace rato junto con machado y con mojica que hoy es el titular entre otras cosas la titular para mí no va a tener discusión son ya más en las alternativas de circunstancias de juego que va a estar o va a tener en néstor lorenzo se subió solís un muchacho que seguramente va a dar mucho de qué hablar en el futuro hoy en el city group compitiendo con el girona le acaba de llegar ya ser asprilla como compañero el cucho hernández que se ha cansado de hacer goles en la mls también ha hecho mucho mérito por estar ahí creo que no se me escapa ninguno no mier mosquera borja cabal solís y el cucho se bajaron ospina davinson sánchez que viene lesionado machado mateus carrascal y miguel ángel borja tema miguel ángel borja fue el goleador de la era de michelis lleva 49 goles en river está a 6 de rafa santos borré para entrar en el top 4 de goleadores históricos extranjeros con la camiseta de river plate lleva 27 goles en el año quinto a nivel mundial ya marcó gol ahora en el segundo ciclo de marcelo gallardo para la selección colombia se acabó la copa américa el 14 de julio el 21 de julio ya estaba compitiendo con river y desde ahí lleva 1 2 3 4 5 partidos si le sumamos los de copa libertadores son 7 en 3 de ellos con mayor calificación 8 1 y 7 2 y en 6 en 5 de ellos ha sido titular no sé qué más tiene que hacer miguel ángel borja para ser parte de la selección colombia continuamente por ahí he leído en redes sociales porque pues no me consta si tengo que o habrá que preguntárselo a nuestro lorenzo que es el que 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 sin balón no da lo que requiere el cuerpo técnico para ser el 9 de la selección colombia para mi goleador es goleador y hoy hay muchas soluciones tácticas para que miguel ángel borja haga parte de esta selección colombia pero bueno esa es mi opinión por eso los quiero leer para mí la titular no va a tener discusión es más en cuanto a las alternativas de juego de cómo quiere mover el equipo en los segundos tiempos si va a poner de pronto dos o tres alternativas diferentes para enfrentar a perú y poner el primer equipo digo primer equipo porque selección colombia todos pueden ser primer equipo para enfrentar a argentina para mí vargas muñoz cuesta lucumí mojica ríos lerma arias lucho díaz james y córdoba es la titular indiscutible de esta selección colombia los quiero leer para que iniciemos y nos metamos en modo selección colombia con el sello de poncho porque vamos a estar al lado de la selección colombia en lima y en barranquilla dele me gusta el de compartir que todo eso nos sirve para seguir creciendo chao hasta la próxima